Esas presiones de déjame a mí fuera de determinadas cosas tienen algo que ver con la Fiscalía. Lo digo por el próximo tema que vamos a tratar, vamos a hablar en un momento con Teresa Gómez, con la periodista que ha sacado la información. Me parece de una gravedad absoluta. Venimos de hablar de ese manoseo institucional del gobierno con el asunto Puigdemont. Y nos vamos al mega manoseo institucional. Lo que está ocurriendo con la Fiscalía General del Estado es de una gravedad máxima. La Fiscal General del Estado mantiene una relación personal, suya, con Baltasar Garzón. Yo ni entro, ni salgo, ni entraré nunca jamás en las cuestiones privadas. Me dan olímpicamente lo mismo. Hasta el punto en el que eso ya deja de ser una relación privada para convertirse en un negocio público. En ese momento claro que me interesa. Me interesa porque lo público lo pagamos entre todos. Y yo quiero una justicia, una justicia independiente. Y quiero una Fiscalía, una Fiscalía independiente. Atención a lo que les vamos a contar. Los papeles del pollo, del pollo Carvajal, la persona que fue jefe de los servicios de inteligencia en época de Hugo Chávez. No cualquiera. Y ha empezado a trasladar judicialmente en España determinada información. Unos de los papeles que ha trasladado la atención porque son estos. Y afectan a una persona. Baltasar Garzón, se lo repito. Persona que mantiene una relación personal con la que en estos momentos es Fiscal General. Y dirán ustedes, bueno, con la fecha de este documento, noviembre de 2016, no era Fiscal General. Bueno ya, pero era Fiscal en activo. No pasa nada por tener a una de las personas con más peso en la Fiscalía, por tener una relación y tú cobrar por, vamos a explicárselo. Atención porque este contrato viene firmado por una figura que esto ya es surrealista, el comisario principal de Petróleos de Venezuela. Si alguien se cree que esto es una empresa, un comisario principal de Petróleos de Venezuela. No está mal, ¿por qué? Porque Venezuela, en época de Hugo Chávez, en época de Maduro, ¿qué es? Pues es una dictadura y una dictadura controla sus empresas. Perfecto, vale. ¿Quién es el de arriba el que firma? El presidente de Petróleos de Venezuela. ¿Y quién es el que recibe el dinero? A través de su despacho, Baltasar Garzón. Pero vamos a los conceptos. Atención a la segunda fotografía de este contrato que publicábamos en OK Diario, porque más clara no puede ser. A ver si me ponéis la siguiente. Atención porque aparecen tres conceptos para cobrar una suma total de, agárrense al sillón, 8,835 millones de euros. Prácticamente 9 millones de euros. ¿Y por qué cobran los 9 millones de euros? Bueno, asistencia en preparación y presentación de poder, para pa, 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 1,6 millones. Esto es función pura de asesoría judicial, normal, de asesoría legal, de abogacía, perfecto. 2,1 millones por preparación o presentación del documento de demanda o litigio, vale, perfecto. También labor de asesoría totalmente normal. Pero cuando llegamos al punto 3 nos encontramos con que prácticamente 2 millones de euros, 1,98, prácticamente 2 millones de euros, corresponden a la siguiente labor. Por coordinación con la fiscalía y tribunales en España, ¿para qué? Para agilizar los avances del proceso judicial. Y va y resulta que la persona que lo recibe es nada más y nada menos que la pareja de quien posteriormente fue fiscal general. Pero ya en aquel momento era una persona más que notable en el cuerpo fiscal. Era fiscal y llevaba asuntos tan potentes o tenía información tan importante como que aparecieron las famosas grabaciones, comiendo con Villarejo, diciendo que, por ejemplo, tener dosiers sexuales de determinada gente, es decir, tenerlos cazados para hacerles chantajes, era un, palabras suyas textuales, corrígeme Luis, si no era así, éxito asegurado, ¿no? Creo que fue la expresión que utilizó. Hombre, yo de un fiscal espero un comentario un poquito más duro. Se reía en mitad, luego comentaba que había visto casos de personal judicial o jueces con menores y no había dicho nada, una cosa maravillosa para un fiscal o para una fiscal. Bueno, no sé si consideráis que es de la misma gravedad, se lo voy a preguntar a Teresa que nos está escuchando ya. Teresa Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos?